Casualmente te voy a ir a buscar porque quiero que te ocupes de conseguir los trámites para anular mi matrimonio. Bueno. No. No, Ramírez, no. La fecha de entrega de los envases es mañana. Eso es lo que habíamos acordado, Ramírez. Pero por supuesto que sí, pero no me puede... Ramírez, aquí tengo los remitos. Está su firma. Yo sin los envases. Haga lo que quiera, pero... No. Es que yo sin los envases... Para tonto. No, tonto. A usted no le digo, Ramírez, por favor. Sí. Sí. Es que yo sin los envases no puedo... No puedo hacer nada. Sí. Sí. Bueno. Está bien. Sí. Está bien. Sí, haga lo que quiera, Ramírez. Cómo no. Controlate, Perla. Yo estaba hablando por teléfono. Sí, con el fabricante de envases. ¡Ah! ¡Ramírez! ¡Hola, Ramírez! Toma. ¿Me puedo prestar un poco de atención? Sí, pero apuérate. Te voy a hablar muy bien. ¿Ah, sí? Se pone rotundamente lo que hacemos. Me vino con la historia del goy y el no goy. Quiere que te cases como judía. Porque dice que es así, porque... Porque es judío y... Yo no sé qué pensar en hacer vos. Pero... ¿O trata de convencerlo o... Nos casamos igual sin su consentimiento? Y... ¿Qué dirías de... Casarte con una judía? ¿Me la vas a presentar? Sí. Yo. Decidí... Convertirme. En realidad ya soy medio judía. Pero ahora... Me voy a convertir del todo. Ya que no lo puedo con... O placer con lo del casamiento, por lo menos quiero hacer feliz a mi papá. Néstor... Se lo merece. Él es el único... Que me quiso incondicionalmente... Desde el comienzo. El único. Bien, señora. Aquí le traigo las dos copias de su nuevo testamento... Con la inclusión de Ana María. Entonces la corrección ya está hecha. Sí, sí, sí. Está todo en orden. Solo falta que usted las firme. Pero para que todo esto sea legítimo... Será necesario que lo haga delante de dos testigos. Así que... En fin. Me tomé la libertad de llamar a Ibotí y a Zacarías. Sí, está bien. Hacelo pasar. Bien, señora. Por favor, pasen. Adelante, adelante. Pasen, pasen. Sí, sí. Bien. Les explico. La señora Rosalía... Procederá a firmar estos papeles. Ustedes lo único que tienen que hacer es observar el acto... Y posteriormente firmar como testigos. ¿Está claro? Sí. Bien, bien. Señora. Sí. Permítame su mano. Sí. Eso es. Allí. Ahí. Perfecto. Ahora la otra. Ahí está. Perfecto. Allí. Perfecto. Muy bien. Ibotí, usted va. ¿Me va yo? Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Ay, San Agustín, ¿estás seguro? Usted que yo te firmo esto. No me meto en algún revoltijo. No digas tonterías, Ibotí. Firme de una vez. Vamos, vamos. Firme. ¿A dónde? Ahí. ¿Vos? ¿Gustín? ¿Eh? Ah. Para que sea mi herito amor, comprarla. ¿Me querés acompañarte? No, no puedo acompañarte. Escúchame, yo te quiero felicitar, de verdad. Porque eres un fenómeno. Terminas con una chica, empiezas con otra. Esto es de película. ¿Venís o no venís? No puedo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola y adiós. Tomi. Dios, por favor. Hola. Por favor. ¿Qué le pasa a Tomás? Él siempre anda apresurado. Eso es el... Perdón, permiso. Hola. Luis, tos café y vía. ¿Pero por qué salió así? Parece que yo tuviera la peste. No, él siempre anda así apresurado. Es su forma de ser. ¿Y vos? No, yo no. Yo tomo las cosas con mucho más caro. Me gusta disfrutar de las cosas placenteras. Por ejemplo, aquí, ahora invitarte a tomar algo. ¿Qué galante que viniste hoy? Sí. Es un... Perdón. Son trajes. Gracias, Ana. ¿De azúcar? Sí. ¿Una? Muy bien. Bueno, con decirte que son trajes del oficio de ser varón, ¿no? Qué raro que Laureano no vino. No, está en acuarelo. ¿No sabías? Está trabajando con Renata Álvarez Toledo. Ah. Es lo peor que escuché en mi vida, creo. De verdad no entiendo. ¿Qué hace Laureano trabajando en acuarelo? No me importa. No es mi problema. Mi problema es otro. Que si no me caso con Laureano, no voy a poder seguir viviendo en la mansión. Mariano, díjase eso. Lo importante es que no te vas a quedar en la calle. ¿Sí? Y no quiero que te cases con él. No. ¿Usted no sabe lo que me pasó un día en Hong Kong? Adelante, Laureano. Sí. ¿Cómo le va, Fernando? Me alegra verlo. El señor Biagio me ayuda en la empresa. Ha sido tan considerado de aceptar un trabajo en la acuarela. A lo mejor en otra oportunidad lo puedo invitar a hacer una copa, Laureano. No se preocupen, señor. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Hasta siempre, Fernando. Hasta mañana. ¿Qué pronto me encontraste? Un consuelo. Aleluya. Se produjo el milagro. Fernando Álvarez Toledo ha recuperado su proverbial ironía. Mira. Pero debes sentirme muy satisfecha. Hay veces que sería mejor que no hablara, Fernando. Esta sí que es una sorpresa. Ajá. ¿Y es agradable o desagradable? Eso depende. ¿De qué? De la razón por la cual hayas venido. Matías, yo vine en plan de cliente. Así que espero que me aceptes. No veo por qué no. A lo mejor por ser un incondicional de Perla, ¿no? No. Amigo. Adelante. Gracias. De modo que eso no me impide tener a quien yo quiera como cliente. Ajá. A propósito, ¿cómo conseguiste mi dirección? Bueno, estuve hurgando en la agenda de Perla y espero que por esto no me mande presa. Eso se encuadra en la figura legal. Shh. Matías, no vine acá para escuchar ninguna clase. Quisiera que fuéramos al punto. ¿Puede ser? Te escucho. Bueno. Podríamos tomar un café, así estamos más cómodos. ¿Sí? Me humilló como... como nadie lo había hecho jamás, Matías. ¿Sí?